Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Bordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados, en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiar ya sea de manera presencial o a distancia. Para más informes, visita imagenpublica.mx. Estamos en la última semana de marzo y ya a partir de este fin de semana empiezan formalmente las campañas políticas para la presidencia de la República. Vamos a estar, por supuesto, dedicando este videoblog a los acontecimientos y al análisis de la percepción que están generando los candidatos a través de sus propuestas y con la plataforma de sus partidos políticos para ganar adeptos y persuadir hacia el voto. Y vamos a hablar, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, de una manera sumamente política, pero totalmente apartidista. Vamos a analizar la percepción que se está generando y todo basado en los estudios del Colegio de Consultores en Imagen Pública, que son estudios formales a nivel cuantitativo y, sobre todo, cualitativo. Los porqués. Ya hicimos los primeros estudios y los análisis de esto que vamos a analizar, que son los spots. El IFE sube a Internet. Es más, si ustedes ponen en Google pauta IFE, pueden ir viendo los spots de televisión y de radio que van a empezar a correr y que van a empezar a salir al aire a partir de la próxima semana. Y vamos a hacer un análisis de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos primero con el spot de Nueva Alianza, en el cual el candidato Gabriel Cuadri tiene un spot que vaya desafortunado porque apelan al humor. Lo que me preocupa y lo que yo no sé aquí es que si es un humor real o un humor involuntario. En los estudios cualitativos que hemos hecho en el colegio, la gente se ríe, a la gente le causa gracia, pero no sabe si esta gracia es una gracia de un humor voluntario o si más bien está haciendo algo chusco, algo cómico, por como están caricaturizando a los candidatos. Si no has visto el spot, salen diciendo que cuatro jóvenes recorrerán el país en una van, en una camioneta en la que van recorriendo y son cuatro chamacos, cuatro jóvenes que cada uno caricaturiza a los candidatos. Y sale una mujer diciendo que ella es muy seria y haciendo alusión a Josefina Vázquez Mota, otro que le guste el look a Peña Nieto, otro diciendo que es muy amoroso. Y finalmente el más caricaturizado de todos es el propio que está representando a Cuadri. Hasta aparece, decían ahí en uno de los grupos de foco que le recordaba hasta el wiri wiri Andrés Bustamante caracterizado, en el cual pues se ve esta alusión a diciendo que él es un profesor. No sabemos si este spot esté afortunado en el sentido de que si ellos son un partido abiertamente liberal, que la mejor opción sea la de atacar, el hacer name calling, el empezar a atacar de manera directa a los hombres y no a sus propuestas en vez de proponer. Pero vaya, vamos a darnos cuenta que es el partido que tiene menos que perder y trata de ganar más adeptos y tal vez la simpatía de los jóvenes puede funcionar. Los de Andrés Manuel López Obrador. El primer spot de Andrés Manuel en el que pide esta reconciliación y prácticamente pide perdón y llama a la unidad, es un spot poco afortunado y poco digno para una carrera presidencial. ¿Por qué digo que es poco digno? Porque no se ve una buena producción, no se ve una buena dirección ni una buena fotografía en general y el discurso pues no está apelando a ningún sentimiento positivo, a la esperanza y nada de eso. Está pidiendo prácticamente perdón, muy sobrio, con un lenguaje corporal poco afortunado, una imagen física sobria en la cual no se cuidan los detalles de que el cuello de la camisa, la corbata esté bien, que salgan los puños del saco como debería ser y pues sumamente par con un anuncio que pasa sin pena ni gloria. Ahora se reivindica con el segundo spot, un spot muy afortunado, muy de izquierda, mucho levantando sentimientos a través de la historia del PRD que apoya a las causas más nobles y a las causas más vulnerables. Habla primero en blanco y negro con imágenes muy emotivas, con una muy buena fotografía del priismo, hace una transferencia con Salinas, sale un pelón de espaldas hablando un poco de la corrupción. Después hablan de los 12 años del PAN con fotografías que apelan al miedo de la guerra contra el narcotráfico y finalmente del blanco. Esa es una transición al color donde ya viene la esperanza del PRD. Se hacen transferencias con personajes importantes como Cuauhtémoc Cárdenas y creo que es un muy buen anuncio, un buen spot de izquierda. El PRD se reivindica de ese mal spot que fue el primero. Después vienen los peores spots. Vaya, yo creo que a alguien le están jalando las orejas muy fuerte dentro de la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota y los del PAN. ¿Cómo es posible que se cometan ese tipo de errores al sacar los spots para pedir el voto? Cuando lo que tú tienes que hacer es sentir a la gente tranquila, en paz, lo que menos puedes hacer es apelar al miedo y son anuncios oscuros, sombríos, generando miedo en la audiencia. No es lo mismo el miedo que generaba Felipe Calderón hace seis años diciendo López Obrador un peligro para México. Ese miedo era positivo porque era un medio en el cual lo traspolaban directamente al otro candidato, sino aquí es un medio a la situación del día de hoy. Por ejemplo, su spot de seguridad en el cual sale un niño corriendo, ese niño corriendo que lo vienen acechando, muy oscuro, te hace sentir de entrada persecución, te hace sentir miedo, te hace sentir que la problemática del país es muy negativa. Esto después se refuerza con una Josefina Vázquez Mota que sale en un fondo negro como de luto y con una imagen verbal pésima, hablando todo el tiempo como si estuviera pujando, con un lenguaje corporal muy desafortunado, le hace, le urge una capacitación en imagen verbal porque ella tenía la imagen de no ser tan política y actualmente la imagen del político está muy desprestigiada. Y ella en vez de hablar más conversacional, poco a poco se ha transformado en la que más habla de esa forma, que a la gente no le gusta. Le urge capacitación en imagen verbal y además en estos spots, como digo, como sale con esos pujidos, también es muy malo el lenguaje corporal que maneja, pero sobre todo vayamos a los contenidos emocionales del anuncio. Este de seguridad dice necesitamos una policía que la gente pueda confiar y en vez de poner a un policía amable, sonriendo, ayudando a niño, hacen tomas cerradas en las cuales se ve lo más agresivo de los policías que puede ser el chaleco antibalas, cómo se está cerrando, cómo se ponen un pasamontañas, todo en tomas muy, muy, muy cerradas que lo que hacen es que te sientas asfixiado, que te sientas encerrado. Y todo este miedo, la gente que está viviendo en México, pues es el sentimiento principal que tiene. ¿Producto de qué? De la delincuencia. Delincuencia, producto de la guerra contra el narcotráfico. Guerra, principal estandarte del presidente Felipe Calderón. Y si tú eres el partido que representa la continuidad, no puedes andarte pues prácticamente echando tierra a lo que estás haciendo. Entonces, muy desafortunado. También desafortunado su spot biográfico. Su spot biográfico tiene que ser amable y nuevamente es muy sombrío. Vaya, en los focus group decían, ¿qué onda con la bruja de Blancanieves? Porque ella aparece enfrente de un espejo reflejándose, viéndose de una manera muy, muy fuerte. Muy desafortunado. Pasa lo mismo con el de educación. Sale en un escritorio hablando de educación, hablando de cuando ella fue secretaria de educación. Pero nuevamente, no despertando sentimientos positivos, todo es muy oscuro. Parece que estás viendo las películas del padrino, casi, casi. Entonces, vamos a darnos cuenta que ojalá y exista ahí un cambio. Y por último, los spots de Enrique Peña Nieto son los mejor logrados en cuanto a producción, en cuanto a dirección, en cuanto a fotografía. Es una producción impecable. Están muy bien dirigidos. Están hechos en calidad de cine. Vaya, hay un buen trabajo de una casa productora y de una agencia de publicidad. Y la agencia de publicidad también tiene un buen trabajo creativo. Esto de ir recorriendo cada uno de los estados va a hacer que la gente no se canse de andar viendo el mismo anuncio, sino va a estar viendo los estados. Después, aterrizar de manera emocional con cada uno de los ciudadanos de estos estados. Y después, lo más importante de estos, hacerlo, verlo. Esto en propaganda se conoce como plain folk, una persona común. Vemos, por ejemplo, el de Veracruz, en el que sale bailando danzón, sonriendo, sirviendo café en la parroquia. Igual lo vemos en el de Guanajuato con la estudiantina o en el de Quintana Roo, en el cual se está echando ahí en un changarro de la playa comida. Conecta de manera emocional. El discurso está muy bien planteado. El lema de campaña es muy bien logrado. Habla de los compromisos que él es lo que más se le reconoce durante el gobierno del Estado de México que ha firmado antenotario aprovechan bien todo eso. Y son spots muy bien logrados. Recordemos que las campañas políticas no se ganan únicamente con spots. Y vaya, habrá detalles en los de Enrique Peña Nieto, por supuesto. En nuestros focus groups salen cosas como que si la guayabera estaba arrugada, que si le quedaba un poco larga. Pues bueno, son detalles que se deben cuidar. O hasta salían detalles de es que se fueron a Quintana Roo y estaba lloviendo. Tampoco van a poder controlar el clima, pero creo que hasta lo aprovecharon bien con la fotografía, esto de que el clima no fuera favorecedor. Pero entonces veamos que así están los spots. Dentro de los spots, entonces celebramos el de Cuadri por el humor. Celebramos el segundo de Andrés Manuel por ser muy de izquierda y hacer transferencias hacia La Esperanza. Celebramos los de Enrique Peña Nieto porque es una idea muy bien lograda en fondo y en forma. Y vaya, los que sí no hay para cómo rescatarlos son los de Josefina Pásquez Mota que son malos. No pueden pasar esos errores al empezar una campaña. Seguiremos hablando de estos temas constantemente y recuerda que si tú quieres ser consultor en Imagen Pública, si tú quieres trabajar con políticos, artistas, deportistas, empresas, empresarios en el manejo de su percepción, visita la página imagenpublica.mx y ahí en imagenpublica.mx encontrarás los estudios, ya sea de manera presencial o a distancia y también encuentras ahí los libros sobre la especialidad y llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordova y nos estamos viendo.